Con 27 añitos, Felipe Colombo tiene una amplia experiencia televisiva tanto en México como en la Argentina. Referente de las nuevas generaciones de actores, comenzó su carrera en televisión en su México natal. Era el año 1992 cuando participó en la novela mexicana Ángeles sin Paraíso. Luego llegarían varios papeles que desembocaron en la versión mexicana de Chiquititas. Eso lo trajo el país donde participó también de la versión local. Luego uno de los grandes éxitos, Rebelde Güey. De allí en más llegarían Doble Vida, Son de Fierro y varias participaciones más. Ahora Felipe Colombo debuta pero en su condición de papá. Es que nació Aurorita Colombo, su primera hija. Con Cecilia, su pareja, se conocieron durante 2007 cuando protagonizaba Son de Fierro y fruto de ese amor es que hoy el actor mexicano disfruta de su flamante paternidad. Él es Felipe Colombo, un actor experimentado que ahora tiene por delante un nuevo papel. El de padre de familia.